Reinas de Nicaragua, el certamen de amor y orgullo nicaragüense que promueve la belleza, talento, creatividad y el amor a la patria, realizó un encuentro con las 18 bellas jóvenes que participaron este 21 de septiembre en el evento más esperado del año, donde cada una de las participantes son símbolos de fortaleza y humildad. Oscar Pérez, viceministro de la Juventud, dio a conocer las acciones que se estarán implementando para seguir promoviendo el talento en cada una de las jóvenes nicaragüenses. Esta plataforma que acompaña de manera permanente a la juventud nicaragüense de aquí en adelante, de aquí a conectar también con la próxima edición de Reinas Nicaragua que ya estamos ansiosos por conocerla. Dentro de pocos días vamos a conocer ya los castings, ya para que estemos calientitos también. En el caso del mes de octubre vamos a estar integrando todo el orgullo patria a través de nuestras efemérides importantes, entre ellas la efeméride de la resistencia indígena, negra y popular que nos representa tanto a través de nuestros platillos típicos, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestras tradiciones, donde nos vamos a vestir con el color de Nicaragua, donde nos vamos a vestir lindos, todos orgullosos de cada una de nuestras tradiciones y vamos a estar desarrollando actividades de ese tipo el mes de octubre. En diciembre, en noviembre y diciembre vamos a tener actividades festivas que integran a las familias nicaragüenses, sabemos muy bien que son actividades de celebraciones, de bulla, de color, que son diciembre, noviembre, que ya es diciembre prácticamente, todo eso nos vamos a llenar, nos vamos a llenar de alegría, de color y el trabajo con la familia. La Reina es un gran equipo definitivamente de belleza, de integridad y sobre todo de amor a Nicaragua, donde está representado todo Nicaragua. Ellas tienen una gran agenda, cada una de ellas, no solamente la Reina y las Princesas, sino todo el equipo. ¿Por qué? Porque van a trabajar en cada departamento, en cada proyecto en el cual se requiera, allí van a estar ellas siempre con el trabajo, la dedicación y sobre todo, como les decía, el amor a Nicaragua. La Primera Reina de Nicaragua y las Princesas Electas dan a conocer su experiencia durante el certamen. Vamos a seguir creciendo, tratando de dar a conocer nuestro bello departamento, porque mucha gente no conoce a Celaya Central y eso es lo que yo quiero, que conozcan nuestro bello departamento, nuestros cuatro municipios que tienen mucha cultura también, que somos gente muy trabajadora, humilde sobre todo, que tratamos de salir adelante cada día, tratar de recuperar todas aquellas bellas culturas nicaragüenses que poco a poco se han ido perdiendo. Más que un sueño, una meta alcanzada, siendo una chavala, una mujer de una comunidad rural, que muchos ya conocen mi historia, donde no hay muchas oportunidades de crecimiento, entonces Dios me bendijo con esta gran oportunidad, sobre todo Dios bendijo la mente de los creadores de Reinas Nicaragua, de apoyar e impulsar a la mujer nicaragüense. Realmente este ha sido un cambio tan maravilloso en mi vida y eso que estamos empezando con este proceso, siento que va a ser un desarrollo amplio, en el cual estoy disfrutando, como reitero, una semana, y ha sido tan feliz para mí poder vivir todas estas cosas que quizá antes me limitaba, por el miedo, por no confiar en mí, como decía Lidaira, la posición económica no influye en este certamen, nos ha abierto tantas puertas y nos ha dado tantas facilidades en todos los aspectos para nosotros poder desarrollarnos como mujeres. Las bellas jóvenes continuarán promoviendo el rol de la mujer nicaragüense en cada uno de los espacios, informó Paracrónica TN.